¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Finalmente pasó bastante bien la prueba de las LEVAC, ¿no es cierto? Sí, colocando era en una licitación de 532 mil millones de pesos, ¿no? La cantidad de ceros que tiene ese número es inmensa. 30 mil palos verdes. Más o menos así. Y se colocó 467 mil millones de pesos el Banco Central, que expandió de alguna manera la base monetaria o dejó en la calle unos 60 mil millones de pesos más el Banco Central. Ahora, explica Federico Sturzenegger que hay una forma distinta de computar los encajes que tienen los bancos, que entonces a principio de mes las LEVAC usan las LEVAC de una manera, a fin de mes de otra, y que esa plata, promete él, no va a quedar en el mercado porque él dice que es estricto en la idea de tener una meta de inflación y en esa política. Hoy vamos a hablar de plata aquí en el timón. Viene el presidente del Banco Provincia, el que ofreció el 50% en los supermercados, que lo haga todos los días, una cosa realmente impresionante. Eso pide la gente, ¿no? Eso es lo que le piden ahora a Juan Curuchet. Y viene también un especialista en temas financieros para hablar un poquito del dólar, de las tasas de interés, de cómo sigue la película y cómo va a llegar esto a las elecciones. Mientras tanto, bueno, yo diría que se asustó un poquito el círculo rojo, con esta historia de que puede ganar Cristina, de que aparecieron las encuestas, que la cosa está medio peleada. Bueno, mucha de la información que está circulando, por ejemplo, las acciones argentinas en Estados Unidos hoy cayeron tipo 6%, además hay una dolarización de carteras, están subiendo los bonos en dólares, y en alguna medida el círculo rojo le echa la culpa a Macri de que puede ganar Cristina. Pero resulta que Macri le echa la culpa al círculo rojo, dice que no apoyaron, que suben los precios. Entonces hay un clima medio enrarecido, otra vez en el ambiente político, y para clima enrarecido, ¿a quién tenemos? Al Beto Valdés, ¿no es cierto? A ver si nos aclara el panorama. Obviamente, nuestro columnista político y uno de los periodistas mejor informados de la Argentina, Beto querido, bienvenido, buenas noches. Hay una especie de acusaciones cruzadas, ¿no? Y sí, a ver, es la pelea que viene teniendo el presidente a los primeros meses de haber asumido, con el círculo rojo, y también, ojo, en mesas del círculo rojo, independientemente de que están preocupados y que apuestan lo que no tienen, con lograr, o por lo menos ver que el gobierno gane las elecciones, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, porque a nivel nacional seguramente va a ser, como lo venimos diciendo hace tiempo, la fuerza política más votada. Lo concreto es que se escuchan críticas cuando se reúnen banqueros, guerreros, hombres de grandes corporaciones, con otros referentes. Típico círculo rojo, se escuchan muchas críticas al presidente Macri, a Marcos Peña, a Quintana, y como vos bien decías, del otro lado dicen... Y cuando se los escucha a Marcos Peña, a Quintana y a Macri, se escuchan críticas. Exactamente. Lo que dicen unos y otros es interesante, porque en el círculo rojo consideran que el principal responsable es Jaime Durán Barba, de haber recuperado a Cristina Fernández de Kirchner, haberla transformado en competitiva, le bajó la imagen negativa a la expresidenta, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que en algún momento llegó a tener más del 60%, casi rozando el 70%. Entonces dicen que eso fue una movida de Jaime Durán Barba, que en su momento decía que solo un 15% de la sociedad la quería Cristina Presa. Entonces, en definitiva, dicen que esto no era el escenario ideal y que una mala performance del gobierno no las pasó, no sería la mejor noticia. Del lado de la Casa Rosada, lo que plantean es que ellos son los responsables. Y aparece PepsiCo, por ejemplo, como eje o como, digamos, alternativa desde el punto de vista de, ven, no colaboran, independientemente de que como vos bien decías hoy en la radio, a PepsiCo le han terminado pegando todo, todo el mundo le pega. Le pegan las empresas, le pega de alguna manera en voz baja a la U y a la Copal, en plan de, che, nos hicieron quedar a todos como unos medios, como unos HDP, ¿no es cierto? Es decir, porque la empresa, bueno, no tuvo de alguna manera un procedimiento de comunicación, de crisis, de ir preparando la situación. Sí, claro, la empresa llamó a los trabajadores el día que había cerrado, avisarle que no fueran a la planta, que había un encarterito en la puerta y que había cerrado. De todas maneras, yo creo que... También es cierto que pagó doble indemnización... Y el gobierno hace bien en, digamos, garantizar el Estado de Derecho. No, no se pueden ocupar fábricas. Sí se puede hacer una huelga, por supuesto se puede protestar, pero no se pueden ocupar fábricas. Eso me parece que está bien que el gobierno haya puesto un límite en ese sentido, pero dentro del oficialismo... Pero ese es el error que cometió PepsiCo, en definitiva. No es haber manejado mal la situación en términos sindicales, porque arregló la gran mayoría. Lo que faltó es un consultor político, alguien que les dijera, miren muchachos, que acá se juega en lo electoral. Es el vehículo ideal para el frente de izquierda, para los trotskistas, que quieren en la provincia de Buenos Aires hacer una elección. Es casi el lanzamiento de campaña. Hay que preverlo. Me parece que si quieren hacer una movida de transferir la planta, háganlo después de las elecciones. O lo hubieran hecho con mucha anticipación. Y además ahí hubo un proceso donde el gobierno quedó expuesto. Se mostró poco en los medios de comunicación, pero el ministro Gullayle, por ejemplo, dio una conferencia en el Davosito, con el presidente Pepsico anunciando que ampliaban su planta de Mar del Plata. Claro, le faltaba contar la otra parte de la película, ¿no? Que cerraban una en Florida. Bueno, en el gobierno hay mucho malestar con Pepsico, en el gobierno nacional y en el de María Eugenia Vidal. Bueno, Macri muy presente poniendo el cuerpo en la campaña electoral. También la doctora Elisa Carrió, hoy salió a defender obviamente al gobierno. Dijo que hay que votar al gobierno para que haya justicia. El que quiera que eventualmente Cristina vaya preso, tiene que votar al gobierno. Salió con ese mensaje la Carrió, ¿no? Sí, claramente vamos a ver a un Macri casi compartiendo la campaña electoral con la gobernadora María Eugenia Vidal desde el punto de vista de mostrarse juntos. También Elisa Carrió en temas puntuales. Claro, está tan definida la elección en la ciudad autónoma de Buenos Aires, por más que los cabuleros del oficialismo porteño digan que no, todavía no, los partidos que hay que jugar, los votos en definitiva que saque la doctora Carrió, si supera el 40, llega al 45. Entonces a Carrió la van a utilizar mucho para trabajos puntuales, presencias en distritos donde mide. ¿Dónde mide muy bien la doctora Carrió? En la ciudad de La Plata. Estuvo precisamente en la capital provincial. En Mar del Plata va a estar con Vidal recorriendo quizás la intendencia decisiva, como venimos insistiendo, más de un millón de electores, después de la matanza, el distrito más importante de la provincia de Buenos Aires. Mide bien en Rosario. Estuvo en Santa Fe esta semana también. Exactamente, mide muy bien en Rosario, donde el gobierno no la tiene fácil, sobre todo por la escisión, por la fractura que hubo en Cambiemos. Cambiemos, se logró el acuerdo, pero el concejal Jorge Boasso, Rosarino, le bajaron la lista y va por afuera. Es decir, en vez de tenerlo en una primaria, va por afuera. Eso que significa que los pocos o muchos votos que obtenga los va a perder Cambiemos. Es decir, pone de alguna manera en riesgo lo que puede ser un triunfo interesante del oficialismo en su estreno de la Alianza Radicales y Pro, en la provincia de Santa Fe, preparándose para pelear la gobernación en 2019 contra los socialistas. Bueno, ¿y qué pasa con la inflación? Cecilia, hoy estuviste en la conferencia de prensa que dio Sturzenegger. ¿Qué dice el capitán frío? El capitán frío. Federico Sturzenegger habla de una baja consistente de la inflación, del proceso de desinflación, saca pecho ante eso, pero admite que julio y agosto son dos meses complicados. ¿Por qué? Porque el año pasado la inflación en julio fue del 2% y probablemente este mes la empate y porque en agosto del 2016 la inflación fue de apenas el 0,2%. Una cuestión técnica, es cierto, se descontó el ajuste tarifario que se había suspendido por decisión de la Corte y eso va a hacer entonces que en julio, no está tan claro, pero en agosto seguro, la inflación interanual termine subiendo. Entonces esa curva descendiente que viene mostrando el Banco Central puede llegar a pegar un pequeño rebote justo en un tiempo electoral difícil, no agosto. Y bueno, y da la sensación de que para garantizar o por lo menos para profundizar un poco el consumo o motorizar el consumo, el gobierno optó por jugar prácticamente fondos de lancés con préstamos semiblandos, diría yo, no tan blandos tampoco para, digamos, los beneficiarios de la Asignación Universal. Llegó el ANSES con una línea de préstamos, o es lanzo una línea de préstamos al sector más bajo de la población y al segmento que claramente no tenía acceso a un crédito bancario. Sí, el gobierno dice que estaba todo planificado, que estaba todo controlado, a mí me parece que la situación económica llega al momento de las elecciones un poco peor posiblemente de lo que todo el mundo preveía, sobre todo naturalmente también el gobierno. Y en ese sentido, bueno, se termina jugando una medida para alentar el consumo que veremos si efectivamente logra generar esa mejora. Son nada más y nada menos que 50 mil millones de pesos lo que puede poner sobre la mesa lancés, tramitar 12 mil créditos por día, dice, créditos microcréditos de entre 3 mil y 30 mil pesos, puede llegar a tramitar 12 mil créditos de esos todos los días, pero no es la única medida, también hay algunos avances de pequeños créditos para refacciones y ampliaciones de vivienda del Procrear, créditos pequeños también para la compra de materiales de la construcción, mucho keynesianismo quizás en este momento y en ese proceso sobre un sector de la población que es el que más ha sentido el impacto de la inflación del último año. Claro, exacto. El gradualismo trajo resultados demasiado graduales, ¿no es cierto? Me imagino que habrá... ...para un sector que tiene poca paciencia. Claro, habrá respirado con algún alivio todo el equipo de María Eugenia Vidal, Esteban Bullrich, estas son noticias que algo pueden ayudar al gobierno en la batalla del conurbano, por decirlo de esa manera, Beto. Sí, y fundamentalmente me parece que reflejan lo que venimos hace semanas anticipando, reflejan lo que pasa en las encuestas, lo que se percibe por estas horas, lo que veníamos comentando, una Cristina Fernández de Kirchner ganando por mucha diferencia en la tercera sección electoral, la primera sección está parejo y el interior todavía tendría que compensar con mayor contundencia. Entonces, en definitiva, lo que está planteando el gobierno es tratar de captarle algún voto de los sectores que se han visto perjudicados, algo que quería claramente la gobernadora María Eugenia Vidal, que marcaba sus diferencias con quizás la mirada de Marcos Peña o de Quintana en términos de lo que ellos percibían. Claro, nosotros siempre hacíamos referencia, una distinción, una especie de grieta que se notaba en el oficialismo tenía que ver con aquellos que tienen despachos en la Casa Rosada y los de injerencia territorial, sobre todo en el conurbano bonaerense. Hay muchos intendentes, y lo hemos comentado semanas atrás, que se quejaban no sólo de los ajustes o que este año no tendría que haber aumentado absolutamente nada para ganar las elecciones, sino además muchas críticas contra Federico Sturzenegger y al día de hoy, porque consideran que todo esto no desalienta la inflación y fundamentalmente lo que golpea y los que gestionan este tipo de distritos lo que perciben es a las pymes muy golpeadas y la financiación de las pymes se ve claramente perjudicada por la tasa de interés del presidente del Banco Central. Entonces la estrategia es tratar de captar de alguna manera a los sectores que están más golpeados por el ajuste, pero también todos contra Sergio Massa. Y claramente. Allí le salieron a pegar hoy, le salió a pegar... El tercero en discordia. La propia Elisa Carrió, le salió a pegar Massot. El que arrancó con esa estrategia evidentemente fue el presidente de la Cámara de Diputados. Y el presidente del bloque, del PRO, Massot, que es un hombre de Monzó, es decir, del ala política, los que no se querían pelear ni con el peronismo ni con Massa, lo cual demuestra también una consecuencia directa de las encuestas. Todo lo que pueda sacar Sergio Massa le preocupa al oficialismo. Es decir, el oficialismo quiere un Massa pinchado. Es decir, que esté más cerca de un 15% que de un 20% o 22% como sacó en la primera vuelta de 2015. Y en función de esa situación, ellos lo que están percibiendo en algunos de los sondeos que les llegaron es que el ex intendente de Tigre tiene votos en el conurbano bonaerense, hasta en el segundo y tercer cordón. Y que eso se lo tendrían que sacar, ¿por qué? Porque es un voto que no quiere a Cristina, pero que evidentemente quiere votar contra el gobierno o está mal económicamente. Bueno, señora. Está Florencia Arieto hoy en nuestro programa, candidata a la diputación nacional del espacio de Sergio Massa en la ciudad de Buenos Aires. Así que con ella vamos a hablar también de ese tema. Está Alejandro Bianchi para hablar de mercados, analista de Invertir Online. Trae el libro nuevo, así que después se lo vamos a mostrar. Y en un minutito, después de la tanda y después de que les cuente el Twitter, arroba eltimontv, estamos entrevistando a Juan Curuchet, el presidente del Banco Provincia. ¡Qué legacia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos si ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro para con el lente de puestos. Vale, entras de... Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Auspicia, Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Llevarte un 30% de descuento con el seguro de tu cero kilómetro, camioneta o 4x4. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Sí al 98% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animás a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Los vecinos ya subimos muchas propuestas a B.A. Elige. Si querés apoyarlas para que se hagan realidad, entra a buenosaires.gov.ar barra B.A. Elige y elegí tus favoritas. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Le agradece a toda la población argentina por elegirnos y ubicarnos dentro de las 25 marcas preferidas de Argentina. Seguiremos brindándote la mejor calidad en cada botella. Porque en nuestro ranking, primero estás vos. ¡Vamos, Manaos! Estamos orgullosos de nuestra naturaleza. Argentina y solidaria. Banco Credit Coop. En todo el país. Banco Credit Coop Cooperativo. Argentino. Cada caja que abro hace más mío este espacio de 50 metros cuadrados. Un sillón desgastado se mezcla con hallazgos de una casa de antigüedades. Notas de lavanda y vainilla se fusionan en el aire. El departamento 3º A dice, este es tu lugar. Independencia. Tenemos una fragancia para eso. Glade. S.C. Johnson. Una compañía familiar. Estar bien es lo primero. Galeno. Hola. Soy la mamá de Pedrito. ¡Ay, hola! Eh, me contó que estuvieron comiéndolo en el piso. Sí. ¿Y que les contaste un cuento de terror abajo de la cama? Sí, ahí en el piso. Sí. ¡Ay, jugaron a la pelota en el baño! Sí, también. ¡Ja, ja! ¡Qué divino! Igual quédate tranquila, que desinfecto con Lizoform. Y además de limpiar, cuido a Pedrito, a mi casa y a toda mi familia. Lizoform. Desinfecta lo que no ves. Cuida lo que querés. Señoras y señores, gracias por esperarnos. Ya estamos con Juan Curuchet, que es el presidente del Banco Provincia. Bueno, fue noticia en las últimas semanas. Por una determinación que muestra que cuando bajan los precios, por algún motivo, el consumo está. Y eso es lo que me parece que se demostró con la explosión de consumo que generó la reducción del 50% de la promoción esta de la tarjeta del Banco Provincia. Y al mismo tiempo, bueno, por supuesto, anima a decir, también se pueden bajar los impuestos, en algunos casos, para que bajen algunos precios. Y eso generaría también mucho consumo. Y ahí tenés, digamos, la solución, Juancito. Vos tendrías que asumir como ministro de Economía. No me metas en problemas. Así empezamos. Un abogado. Así empezamos. Un abogado. Resolviste el tema del consumo. Probemos con un abogado. Ahora, bajamos los impuestos. En la provincia, en la capital federal, para el crédito hipotecario. Y probablemente se va a terminar recaudando mucho más por ese mismo impuesto sobre hipotecarios que ahora se van a dar, que el 8% que había sobre cuotas de hipotecarios que no había en todo el país. Así que, no, yo creo que bienvenido ese debate. Realmente, el propio presidente de la Nación dijo el otro día, fue muy duro, dijo, nos están matando los impuestos. Bueno, está en la agenda. Es importante para Argentina. Es importante para el consumo, para la economía. Así que, bueno, del lado del Banco Provincia, tratamos también de ayudar a nuestros clientes a que tengan una buena propuesta. Y esta bendita promoción va a seguir, o se armó tal despelote que, digamos, van a ver qué pasa. No, la idea es que continúe. Obviamente, estamos trabajando ya para pulir distintos aspectos. De hecho, en la segunda promoción ampliamos la cantidad de comercios, particularmente incorporando a pedidos de cámaras de comercio empresaria de la provincia de Buenos Aires, comercio de menor porte en localidades más chicas. Eso se produjo, porque vi alguna crítica, y la verdad que todo aquel que se acercó... No, es cierto que los pequeños supermercadistas de la ciudad estaban adentro de la promoción. Bueno, depende, porque alguno quizá no arrimó los papeles a tiempo. Explícame una cuestión, por lo pronto, digamos. ¿Quién pone acá la diferencia, o en todo caso aparece una discusión de cómo puede ser que algo que cuesta 100 el lunes... Va a costar un día 50. ...el miércoles vale 50. Entonces, el lunes me afanaron. Esa es una... Bueno... Ahora, ¿quién pone la diferencia? ¿Cuánto le cuesta al banco? ¿Cómo es eso? Está bien la pregunta, porque alguna gente dice, ¿por qué no hace la promoción más días? Por definición, si lo tenés los 30 días del mes, es que te subieron los precios. Esto se puede hacer con tanta contundencia, porque es puntual. Y si no, si se traslada a precio, no nos interesa a nosotros. Así que, y se puede hacer en forma tan importante, porque el banco ha decidido... ¿Quién pone la diferencia acá? Principalmente el banco de la provincia, y también acompaña, en todos los casos, los comercios. Con un porcentaje importante, pero menor al nuestro. No es mitad y mitad. Intentamos eso y, bueno, perdimos la negociación. Va a ir esa negociación. Y los supermercatistas son... No, no, pero a ver, somos el banco público de la provincia, somos el banco de los bonaerenses, tenemos casi 4 millones de clientes, y estamos ganando buena plata. Porque, a ver, ¿cómo se llega a esto? No es que aparecimos hoy y se nos ocurrió. Primero, una tarea de ordenamiento, desde que asume el nuevo equipo de manejo en Navidad en el banco, de poner el banco en orden. El día que yo ingreso, y el nuevo directorio ingresa, había 30 mil millones de pesos, de faltante, es decir, no que se lo habían robado, pero era el préstamo que el banco, a lo largo de los últimos años, le había hecho al gobierno de Scioli para pagar gastos corrientes. Esa plata no estaba. Se había ido. Bueno, no solo que empezó a regularizarse ese monto, sino que en este año y medio, el gobierno de María Juana Vidal no le pidió al banco de la provincia ni una sola vez plata, ni un centavo. Entonces, esa plata que antes estaba para financiar el gasto público y la política en general, en el sentido amplio, ahora está para apretársela a las pymes, al crédito hipotecario y para hacer bonificaciones mucho más importantes para los propios bonaerenses. El primer semestre del año el banco cerró un balance ganando arriba de 3.100 millones de pesos. Esto seis veces en el 2015. Esto es el doble del año pasado. ¿Por qué ganamos plata? Porque le cobramos comisiones y tasa de interés a nuestros clientes. Entonces, no tenemos un financierismo. ¿Y con la LEVAC lo ganaste? Sí, pero secundariamente, porque somos el banco que en términos relativos tiene menos posición en LEVAC. No es un fin nuestro la rentabilidad vía LEVAC. Entonces, me parece muy razonable armar una estrategia de fidelización comercial y de difusión comercial, a partir de darle bonificaciones a los mismos clientes que nos están permitiendo esta rentabilidad. Y activaste tarjetas y se sirvió para activar tarjetas de crédito que estaban en el orden de varias decenas de miles. Vamos a hablar un poquito de política. Al principio del programa planteábamos esta cuestión de que ahora se asustó el círculo rojo con la posibilidad de que gane Cristina o que vuelva Cristina o que la sola presencia de Cristina complique toda la agenda muy ambiciosa que incluso el propio gobierno está dejando trascender, reforma impositiva, reforma laboral, reforma política, reforma judicial, todos los temas que vos en general, digamos, conoces. Pero, bueno, también ese círculo rojo considera que todo esto es responsabilidad del gobierno, que finalmente las cosas no resultaron tan bien en materia económica, entonces por eso resurgió Cristina, el círculo rojo le echa la culpa al gobierno y el gobierno le echa la culpa al círculo rojo, de que no apoyó, de que, ¿cómo se sale de esta discusión o cómo ves este panorama? Que nadie habla de esto, salvo en el círculo rojo. Yo estuve el sábado timbreando en el barrio Phillips, en Belén de Escobar, estuve recorriendo la matanza el viernes como parte de mi función, viendo desde clientes hipotecarios a empresas metalúrgicas. Nadie me habla de esto, nadie habla de Cristina, si Macri tiene la culpa del círculo rojo, quién va a ganar. Ahora, te plantean que están viendo una recuperación que no siempre ha llegado a todos lados, temas de tarifa, temas de precios, ¿cómo imaginan un futuro? Y la verdad que esto es secundario, o sea, Cristina, como ha sucedido con otros presidentes cuando dejan el poder, sigue teniendo una masa crítica de cierta importancia, lo tuvo Menem y lo tendrán futuros expresidentes. En mi visión, respecto de dos años atrás, ella perdió muchísimo terreno. Estamos hablando de que sigue teniendo predicamento en el distrito de más volumen de la Argentina, que va a ser muy importante. A nivel nacional, el retroceso del kirchnerismo es enorme, y creo que eso se va a seguir profundizando. Del lado nuestro, el pedido expreso, y además nuestra convicción, que nos hizo Mauricio Macri, Mario Eugenia Vidal, que nos dediquemos a la gestión, a lo que tenemos que hacer. Nosotros nos va a ir bien si seguimos dando crédito hipotecario a razón de mil créditos por mes y creciendo, como estamos haciendo hoy. Préstamo de automotores, que dimos ya más de 25 mil en lo que va del año. Préstamo de empresas, que en la apertura hablaron de pymes y demás. Nosotros tenemos un crecimiento del 70% en el interanual a pymes. Y hemos sacado hace poco un préstamo al 10% a pymes, capital de trabajo a 12 meses, orientado a las pymes que tienen sus trabajadores, las cuentas sueldos en el banco, que es algo que nos interesa, y hemos colocado muy rápidamente mil millones de pesos, y vamos a seguir colocando eso. Entonces, esos son los temas. Si esto lo hacemos bien, porque además las reformas del año pasado y las medidas, algunas de las cuales han sido dolorosas, se hicieron para llegar a este horizonte, para que la posibilidad de comprarte una casa fuera real. Estuve el viernes, que te conté recién en la matanza. Voy a Ciudad Vita a un matrimonio beneficiario de un crédito hipotecario del banco con la modalidad del Procrear. El muchacho, Mariano, era un colectivero. Me dijo, últimos 12 años, yo fui 8 veces a los bancos. No calificaba ni a placer, no había forma. Con esta modalidad de la UBA más el Procrear con el subsidio, él calificó, lo comentó en su ambiente de trabajo, hoy tenemos en la Ferbere, más trámite hipotecario, y había cero el año pasado, cero. Juan, ¿por qué crees que toda la oposición, desde la más dura hasta la más dialoguista, elige la situación económica para pegarle al gobierno? Digamos. Bueno, porque es muy importante la economía. Los argentinos muchas veces hemos votado con el bolsillo. Yo creo que todavía vamos a votar con el bolsillo en parte, pero también con la conciencia de que institucionalmente el país ha hecho un cambio enorme. Y quizás el contraste es muy nítido cuando vemos las imágenes de Venezuela del otro día. Acá no se discute más si la justicia es independiente, si la prensa está amenazada, si un empresario puede criticarnos o no. Todo el mundo critique lo que quiere, a nadie le va a pasar nada. Y creo que todos vivimos mucho mejor así. El avance institucional de la Argentina es muy, muy importante. Tendremos una elección competitiva en algunos distritos, en otros no tanto. Ha vuelto la alternancia política en la Argentina. Estos son valores que una enorme parte de la sociedad argentina valoramos muchísimo. Obviamente, si la economía crece mejor y mejor y mejor, nos va a ir todavía mejor. Igual nos va a ir muy bien. Y además, la economía está creciendo. Lleva varios trimestres creciendo. El empleo está creciendo. Está lleno de pequeñas buenas noticias. Obviamente, en términos proporcionales, uno dice con Urbano, y es algo menos. Sí, la verdad. Y nos duele y nos molesta. Tratamos de solucionarlo. Pero ya estamos mejor que antes. También en esta misma gira, estoy obsesivo con la matanza, pero fue el viernes pasado. Terminé en una metalúrgica de Rafael Castillo. Están trabajando mucho más que el año pasado, porque están trabajando herramientas vinculadas a la construcción y está con un buen crecimiento. Así que ya hay muchos sectores que están mejor. Lo tenemos al Beto Valdés para hacerte algunas consultas políticas, supongo, ahí de la provincia de Buenos Aires, del gabinete de Vidal y demás. Beto. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué es Beto? Desde el punto de vista, mirando a posteriores de las elecciones, en función de tu responsabilidad institucional, la gobernadora, ustedes tienen en el directorio representantes de la oposición, ¿cree que hay que recomponer de alguna manera con el masismo, con Sergio Massa? Porque la cosa está muy dura. Ellos han comenzado a enojarse bastante con el gobierno nacional. Y ustedes, de alguna manera, han tenido gobernabilidad por una buena relación, Jorge Sarguini en la legislatura. ¿Eso cómo lo estás viendo? ¿Qué, bueno, ahora están en campaña y después todo se arregla o la cosa está más dura? Mira, primero, el resultado de las urnas va a dominar, es decir, si la magnitud de los avances electorales de cada sector político le va a dar más peso a uno y a otro. Todo indica, en cualquier análisis, que cambiemos aumenta fuertemente su representación en la Cámara de Diputados de la Nación, en parte en el Senado de la Nación, y muchísimo en el Senado bonaerense y en la Cámara de Diputados bonaerense. Por el sencillo motivo que estamos renovando, año 2013, donde la coalición oficialista no existía como existe hoy. Así que a nosotros nos va a ir, en términos de representación parlamentaria, bastante bien en cualquier escenario. Y eso dará un juego... Más en el Senado que en Diputados, ¿no? A nivel de la legislatura. Digo, porque en la tercera sección electoral... Sí, sí, pero en cualquier caso vamos a crecer mucho. Ahora, tampoco vamos a tener mayoría, o a lo mejor mayoría en una Cámara, no en las dos. Entonces, eso es un desafío, pero a veces obliga a que nadie se agrande más de la cuenta, nos sentamos a hablar entre todos, llegamos a acuerdos. No ha sido un problema estos primeros dos años, donde teníamos una minoría muy nítida. Yo creo que menos va a ser un problema, en los siguientes dos años nos vamos a tener más diputados y más senadores. Pero no había tanta presencia de diputados y senadores provinciales de Cristina. Claro. Y va a ver por qué. Eso va a ser muy ruridoso. Estaba Otavis, ¿por qué? No, no. Digamos que estaban en una crisis. Ahora los que te meten van a responder a ella, claramente. No, yo creo que hay un clima de convivencia política que se logró en la provincia, que va a continuar. Otavis da la sensación de que estaba en otra, digamos. Ah, pero eso lo decisó hoy. En estos años. Eso lo decisó hoy. No, no, no. En agosto de 2015 que decía el jefe de la Cámpora. Le volteó el presupuesto, ¿acordate? En los primeros días de la gestión federal. Una cosita más sobre, volviendo a tu rol de banquero. Digo, ahí hay mucha discusión alrededor de la tasa de interés. Hoy Federico Turzenegas dijo que la tasa de interés no era noticia, que no había información alrededor de la tasa de interés. ¿Cómo le impacta a todos los créditos que da un banco la tasa de interés que pone el central? Lo que pasa es que nosotros lo veíamos mucho por la BATLAR. Se movió 0,50 en los últimos tiempos y ahí quedó. Así que yo creo que en la cartera de préstamos a los bancos no va a haber subas. Recordemos que la BATLAR es la que paga los depósitos a plazo fijo de más de tantos millones. Claro, pero la tasa de referencia entre empresas que usamos los bancos. Así que yo creo que va a seguir el auge del crédito que es muy fuerte. Se está duplicando en un año préstamos personales, o sea, las familias, los individuos, un boom total de crédito hipotecario y un préstamo a empresas que ha empezado a subir fuertemente. ¿El movimiento del dólar le impactó los créditos estas semanas de dólar para arriba? ¿Frenaron las consultas o impactó las consultas de hipotecarios y personales? Mirá, me da la impresión que el tema dólar dejó de estar sobre la mesa. Es decir, lo que se demostró es que esta flotación administrada o manontropo que se hace del central, que recordemos tiene el doble de reservas que un año atrás, hace que nadie piensa que hay una zozobra ni una escapada. Y el crédito hipotecario continúa su curso de expansión muy bien. Así que yo creo que va a seguir creciendo la economía. Y muy importante, la inflación, por más que mencionaron con razón de que el índice de julio o de agosto puede ser un tema en sí mismo, claramente la inflación está en un rumbo donde está 15 puntos, o sea, el interanual está 15 puntos por abajo del año pasado a esta altura y va camino a estar abajo del 20%. Porque recordemos que el segundo semestre del año pasado fue un tercio del primer semestre. Si se repite algo por el estilo, que es bastante exigente, estamos prácticamente en el 17% de la destrucción negra. Estamos prácticamente... Ponerle que no llegues a eso, va a estar abajo del 20%. Cuanto menos la inflación más baja en los últimos 8 años. Obviamente que para administrar un banco hay que ser optimista. Y ha cumplido las expectativas. Juan, un gusto tenerte con nosotros. Muy interesante la difusión. Señora. Bueno, nos queda el próximo bloque. Viene Florencia Arieto, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires de El Frente Un País, en el espacio de Sergio Massa y Margarita Stolviser. Vamos a hablar un poquito de política en el próximo bloque del Timón. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuidados en el invierno. Pasos para estornudar correctamente. Uno. Estornudar sobre el pliegue del codo. ¡Hat! No hay más pasos. Así de fácil es prevenir enfermedades. Cubrite la boca al toser o estornudar. Más consejos para cuidarse en el invierno en salud.gov.ar. Te cuidas vos. Nos cuidamos todos. Presentamos el nuevo Lisoform cremoso con acción antibacterial. Su exclusiva fórmula limpia profundamente. Desinfecta en un 99,9% virus y bacterias y no contiene lavandina. Limpia, blanquea y desinfecta en un solo paso todas las superficies. Usa Lisoform en tu hogar. Antes, por esos caños que ves ahí, pasaba el gas que le vendíamos a Chile. Ahora es al revés. Chile usa los mismos caños para vendernos gas a nosotros. Hoy la verdad es esa. Pero juntos la podemos cambiar. Por eso, estamos incentivando el desarrollo local de gas. Como Vaca Muerta. Una de las formaciones de gas más importantes del mundo. Estas obras son las que necesitamos para no depender exclusivamente del gas que le compramos a otros países. Las obras ya están en marcha. Van a llevar tiempo. Pero juntos las vamos a terminar. Cuidemos juntos el gas. Muy bien, señoras y señores. Muchísimas gracias por esperarnos. Ya estamos de nuevo aquí en el timón con la señora Florencia Arrieto, que es candidata a diputada nacional por el masismo por la capital federal. Exactamente. Dijo todo bien. Va con Matías Tombolini allí en la boleta. Bienvenida, Florencia. Gracias por invitarme. Salieron a bancar a Uber. Se van a tirar a todos los taxistas en contra. ¿Qué pasó ahí? Sí, ya nos tiró munición pesada Viviani. Pero bueno, es como un halago eso a esta altura. No, me parece que está bueno promover la competencia. O sea, en Argentina una de las cosas que nos pasan es que pareciera que es una cosa o la otra. Nadie está yendo en contra de los taxistas porque exista Uber. Me parece que son opciones, me parece que motiva al otro a mejorar. Digamos, en un juego libre, equilibrado, regulado, que no haya ventajas, digamos, en competencia como para perjudicar a alguien. Me parece que está bueno. Y está muy bien que lo hayan puesto en la campaña electoral. Ojalá, digamos, los temas se discutieran en ese tenor porque finalmente obliga a discutir la cuestión. Pero aparte es tecnología, o sea, tirarle piedra a la tecnología es como hasta tonto. Es un desgaste que no tiene sentido. Me parece que está bueno discutirlo. Y me parece que lo que pasó con Uber en un inicio fue una pose del gobierno para salir el amparo en contra de algo que indefectiblemente sucede. Entonces, si sucede es tratar de buscar las mejores herramientas que tenga el Estado para equilibrar, promover, regular y que nadie salga afectado. En este caso, los taxistas, por ejemplo. O sea, que sea un juego de competencia equilibrada y que a todos nos beneficie. Bueno, el señor Beto Valdés es nuestro especialista político. En política. ¿Qué tal, Florencia? ¿Qué tal, Beto? Buenas noches. Teniendo en cuenta que el antecedente que tiene el Frente Renovador fue en 2015 en la Ciudad de Buenos Aires y, bueno, había una polarización muy fuerte. Y no le fue muy bien. En este caso, ustedes tienen claro estratégicamente, el otro día lo charlábamos acá con Javier Gentilini, si van a ir a buscar votos fundamentalmente de Lustó, que algunos dicen que por el perfil de Tombolini quizás ahí puedan pescar o del oficialismo o del kirchnerismo. Me parece que la cosa viene más por el lado de ese voto de tuvo Lustó en el centro de la capital, fundamentalmente. Sí, me parece que nosotros lo que tenemos son dos propuestas claras, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con el bajemos los precios y la ley de góndolas que venimos insistiendo. Un poco usted le preguntaban a Juan Curuchet antes la posibilidad de quitarle el IVA a los alimentos de la canasta básica y la ley de góndolas que es promover la competencia leal entre productos más baratos y menos baratos, que eso viene obviamente acompañado en las propuestas nacionales. Y después puntualmente en la ciudad respecto de la seguridad, que tiene que ver con, primero, un problema grave que hay en el corredor General Paz respecto a los robos y secuestros, pero después un aumento según la estadística que publicó el Ministerio de Seguridad de Nación, por ejemplo, que entre el 2015 y el 2016 aumentaron en 4.000 casos los robos de toda modalidad, piraña, arrebato, motochorro, con armas. Entonces ahí hay un déficit grande que... En la ciudad. En la ciudad centralizada. Entonces me parece que es una propuesta concreta que es utilizar la aplicación de Alerta Buenos Aires, que es una réplica de la Alerta Tire, que bajó en un 80% el robo de automotor, por ejemplo, que generalmente termina mal con lesiones al damnificado o a la víctima o en algunos casos homicidio. Trabajar con policía en términos de... Más del 40% de los policías que trabajan en la ciudad viven en el conurbano, alquilan porque no son propietarios y en general viven cerca o a dos cuadras de quien vende Paco. O sea que a esa persona que le pidamos que trabaje en prevención, que se juegue con un sueldo bajo, con problemas para llegar a fin de mes, digamos, es un poco difícil. Entonces, trabajar en cuestiones de crédito blando para vivienda y justicia. Pero digo, parecería que esa descripción es más de la bonaerense que de la de la policía de la ciudad. Sin embargo, vos decís que esa problemática también está... No, no, no. Los policías de la ciudad, los policías de la ciudad que trabajan en la ciudad... Porque uno tenía la sensación de que estaban como mejor categoriado que esto, que tenían... No, tienen mejor prensa. Tienen mejor prensa. Pero no tienen mejores ingresos que la bonaerense, por ejemplo. La verdad que no tanto. Por lo menos ahora están viendo que le sacaron las adicionales, pero no le hicieron un aumento proporcional a esas adicionales, que era como una especie de sueldo en negro, pero era algo extra que ganaban para equilibrar dentro del básico. No tienen acceso a crédito blando para vivienda, por lo tanto no tienen posibilidades de que sus hijos accedan a un hogar. Viven, como digo, las policías de la ciudad en su mayoría viven en el... No en su mayoría, pero un 40%, un poquito más viven en el conurbano. Entonces digo, hay todo un contexto donde nosotros le pedimos efectividad a una policía que no acompañamos socialmente, por un lado. Y por otro lado es descentralizar la justicia de instrucción, replicar los campañoles, como digo yo. En la Fiscalía de Núñez Saavedra, Campañones trabaja con la Comisaría 49 y con la 35. Y los vecinos saben que si tienen sospecha que la 49 puede estar entongada en el delito, pueden ir y recurrir al fiscal. Tienen cara, tienen nombre, saben dónde trabaja y cómo trabaja. El resto de los barrios, en la mayoría, tienen que ir a Catalcabueno 550, a un piso que no sé dónde, no se sabe dónde está el fiscal, no se sabe dónde está el juez. Y jamás van a ir por un delito de corrupción enorme. O de robo, por ejemplo. Parecería claro que el foco son temas, digamos, bien de la ciudad. Te toca pelear contra Elisa Carrió, que es como, bueno, una de las grandes estrellas del momento en materia, digamos, electoral, en general. No, volviendo al tema y linkeando, digamos, esas son las propuestas y los ejes. Nosotros sabemos que somos los espartanos contra el ejército persa acá, o sea, y nosotros tenemos en claro eso, pero me parece que le podemos hacer una propuesta concreta a los votantes y ahí te contesto específicamente a vos, Beto, que decías. Puede ser para la gente del peronismo, puede ser para la gente de firmus, puede ser para el ustó, puede ser para la gente de Carrió, o del pro, o de la izquierda, porque lo que estamos diciendo concretamente es, nosotros sabemos cómo y queremos hacerlo, y te contamos cómo hablarle a los porteños y a las porteñas en términos de seguridad y justicia y de economía. Entonces, por ahí, qué sé yo, el porteño, como es una legislativa, dice, qué sé yo, vamos a dar un voto acá, vamos a fortalecer esto que es una oposición, hemos dado muestras, porque ustedes lo dijeron, que somos una oposición constructiva, nosotros no creemos que se crecen y salimos de un pozo tirando piedras, nos pegan de todos lados porque evidentemente nos han subido al ritmo porque les conviene a quienes sean, no importa, nosotros seguimos con lo nuestro, le hemos votado a la reta, a la policía de la ciudad, porque creíamos que era una herramienta de gobernabilidad, pero no en las condiciones que la terminó sacando, que es cerrar con la federal y mantener las cajas, eso no significa que detonemos todo, sino que acompañemos y corrijamos, entonces por ahí, la propuesta que tenemos para hacerle al porteño es humilde, tranquila, pero es concreta, y quizás en esta legislativa es, bueno, voto, porque no es como pedirle el voto de confianza para instalarnos desde un lugar distinto, ¿no? Florencia, gracias. No, gracias a usted. Esperamos verte, supongo, desde aquí a octubre. Ahora, es temporada alta de candidatos, así que seguramente volverá. Está coqueta de blanco, dice que viene de la foto de la campaña, por eso es la primavera, yo dije, está yo la primavera con este frío, no. Dice Durán Barba que hay que estar de blanco, que hay que estar con colores claros. Claro. Y ahora todos siguen a Durán Barba. La receta para todos. Yo me parece que, yo estoy en la vieja política. Florencia, gracias. Gracias, Florencia. Bueno, seguimos. En el próximo bloque está Alejandro Bianchi, prometimos que íbamos a hablar de plata. No perdamos el foco del timón que ha nacido hablando de plata. En unos minutitos nada más después de la tanda, Alejandro Bianchi, de Invertir Online, y estamos en Twitter, arroba el timón TV. Qué legacia, pero ¿a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos si ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero no tienen descuentos. Vale, entonces salí a disfrutar, invertí en la vida. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Lleváte un 30% de descuento con el seguro de tu cero kilómetro, camioneta o 4x4. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Los vecinos ya subimos muchas propuestas a B.A. Si querés apoyarla para que se haga realidad, entra a buenosaire.gov.ar barra B.A. Elige y elegí tus favoritas. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Bien, muchísimas gracias por esperarnos. Aquí estamos, nuevo bloque del timón. Vamos a hablar de dinero con el señor Alejandro Bianchi de Invertir Online, que además nos ha traído su último libro. Aquí lo tenemos. Mirá, buen título, ¿eh? Más allá del plazo fijo. Mirá vos, impresionante. Y sí, claro. Linda novela para el verano, ¿cierto? Así que bueno, profesor, bienvenido. Un gusto. Muchas gracias. ¿Qué es Invertir Online? Invertir Online es la sociedad de bolsa, hoy número uno de la Argentina. Tenemos la suerte de haber cumplido más de 15 años en el mercado de capitales argentino. Y hoy somos la sociedad número uno en términos de cantidad de clientes. Tenemos más de 15.000 clientes. Clientes de todas las escalas. Gente que tiene millones y gente que tiene desde 10.000 pesos. Y que todos reciben un servicio similar a través de nuestra página web, que es www.invertironline.com. Ahí se puede comprar, vender las LEVACs. Se meten, abren una cuenta y ahí pueden comprar LEVACs. Hoy, en el día de hoy, vos sabés que trabajamos con muchos clientes, digamos, retail, clase media. La gente está volcándose a las LEVACs. Hoy solamente suscribimos 360 millones de pesos en la licitación del Banco Central. ¿Y cuántas veces tiene que ir la gente, aunque sea una vez, a la oficina? Lo pueden hacer directamente desde su casa online. Ponen los datos, cargan, suben, digamos, su DNI, suben su recibo, digamos, de algún servicio para demostrar su dirección, que son los requisitos. Bueno, ahora creo que el Banco Central permitió abrir caja de ahorro con una selfie. Con una selfie, exactamente. Bueno, así funciona Invertir Online, ¿no? Todo a través de Internet. Perfecto. Claramente, nosotros estamos dentro de lo que es el mercado de capitales, que está controlado por la Comisión Nacional de Valores. Y no somos, digamos, un banco, sino una sociedad de bolsa, una LIC, ¿verdad? Claro, sin duda. Bueno. Bueno, y entonces, ¿cómo viste toda esta semana del dólar otra vez en la etapa de los diarios? Bueno, el gobierno lo explicó como algo normal, ¿no? Algo esperado. Sí, perdón, ¿no? El gobierno decía que estaba fenómeno el dólar a 16, y después que está fenómeno a 17,50. Como siempre está fenómeno. La gente, por otro lado, también decía, ¿no? Estaba barato a 16, y después de pronto vale 17,50, y todos como medios alarmados. Sigue barato. Tampoco eso no cambió tanto. Pues, ¿sabes qué? Ahí lo cierto es depende qué mires. Depende qué mires. Hoy, en la licitación, el Banco Central no renovó los 532.000 millones de pesos que le vencían. Renovó solamente 467.000, con lo cual amplió un poco 64.000 millones de pesos la base monetaria. Hay un número que es un número que la gente tiene que seguir de referencia, que es el tipo de cambio de convertibilidad. La gente lo va a saber, lo va a entender, porque tuvimos convertibilidad. Si todos nos volvemos locos y decimos, vamos con todos nuestros pesos, quiero dólares al Banco Central, hoy el tipo de cambio de convertibilidad es 17,20. Incluyendo... Pero las reservas ya son como 50.000. Incluyendo la ampliación de los 64.000 millones de pesos de hoy. Es decir, si vale 17,50, estás pagando por arriba de lo que te daría dólares. El Banco Central, si todos nos volvemos locos... Si todos cambiamos los pesos por ahora. Y vamos con... Digamos, uno percibe que el dólar es barato respecto del resto de los precios. Es decir, porque el resto de los precios han subido bastante más que el dólar. Ahí va. Y ahí es donde... Las cosas están caras en dólares. Ahí va. Ahí es donde me parece que hay que entender un poco la política y el pensamiento de Sturzenegger. Yo hoy posteaba justo en el Twitter una encuesta donde ponía, ¿cómo es la historia de Sturzenegger? Entonces es la película El Quijote contra los molinos de viento. Parece él solo jugando con la tasa de interés para contener la inflación. Y la inflación como un molino de viento, porque en realidad lo que está detrás, que es el mal de todos los males, es el déficit fiscal. Claro, por eso. Yo creo que... Ya lo hemos dicho algún día, alguna vez aquí. O sea, yo creo que todo lo que dice Federico Sturzenegger es cierto y él tiene razón. Si fuera presidente de la Reserva Federal. Claro. Pero digamos, él es presidente del Banco Central, lamentablemente no tengo, que emite papelitos de colores, no emite dólares. Entonces, esto de jugar con la cantidad de dinero, con la tasa de interés, como si estuvieras en la Reserva Federal, cuando tenés siete puntos de déficit fiscal, es medio relativo, digamos. Es relativo. Por eso yo ponía... En la teoría tiene razón. Es alternativa. La otra es, bueno, justamente se llama Sturzenegger, mis amigos ahí en las mesas de dinero, lo llaman Schwarzenegger. Schwarzenegger, ¿no? Dicen que le va a doblar, digamos, la pulseada de la inflación. Siempre y cuando, cosa que no está pasando y no creo que pase hasta las elecciones, después desde lo fiscal lo ayuden. Porque solo me parece que no puede. Y la última es, si la película es Titanic, ¿no? Y este, a ver, Beto, a ver, Beto, este wishful thinking, este wishful thinking del círculo rojo, del mercado financiero, de que después de las elecciones va a haber un ajuste fiscal y Macri, digamos, va a encarar alguna suerte de reforma de segunda generación. De gabinetes, de laboral. ¿Qué se dice de todo eso en el mundo político? Hay bastante escepticismo, fundamentalmente porque el gobierno, como la gran mayoría de la clase política en la Argentina, vive el día a día. Es decir, no hay una mirada, y más en un año electoral, con interrogantes en la provincia de Buenos Aires, con lo que ya sabemos en la Argentina, animarse a firmar lo que va a hacer el gobierno a partir del día de diciembre, cuando se renueven las cámaras, me parece que es un poco arriesgado. Claro, sobre todo teniendo en cuenta, porque no sabemos a ciencia cierta, vamos a suponer cómo queda el escenario, pero va a tener que seguir negociando con los gobernadores del PJ, y, por ejemplo, la reforma tributaria, cuando se siente con los gobernadores del PJ, lo primero que le van a decir es que queremos más plata. Y ahí sigue, es decir, ¿cómo ves justamente esta percepción? Bueno, ¿los mercados tienen temor a que vuelva Cristina, o confían en que Macri va a poder dominar esta trampa del déficit fiscal, la inflación? Bueno, uno de los eventos más importantes que ocurrió recientemente, y que frenó lo que venía haciendo la suba del Merval, fue que no ingresamos como mercado emergente. Cuando vos lees el comunicado de la compañía MSCI, que es la que dice, bueno, ¿dónde estás? ¿En qué círculo estás? ¿Sos un mercado clase C de frontera? ¿O sos clase B de emergente? ¿O sos clase A, digamos, de desarrollados? Dicen, todavía sos clase C. ¿Por qué? Bueno, porque dicen, las reformas que aplicaste, que te harían entrar como mercado emergente, están en veremos, en función de cuál será el resultado de las próximas elecciones. Nosotros como compañía MSCI, dice, tenemos que tomar una decisión de largo plazo, no podemos poner un país como emergente, si después pierde las elecciones el oficialismo, y se da marcha atrás desde el Congreso, todas las reformas que se hicieron, que lo dejarían entrar como emergente. Pero el mercado sigue, a pesar de todas estas dificultades, el mercado sigue optimista. El mercado todavía está en máximos, pero hay algo de volatilidad, hay algo de dolarización de cartera. El dólar, digamos, no se fue a 17.50 solo. Hay alguien que está comprando, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, el cierre de hoy del Merval, uno ve una corrección en acciones y los bonos en dólares subiendo un poquitito. Ese tipo de pequeñas sintonías que uno va detectando, los que estamos más en la mesa en el día a día, se ven, y es lo que presiona quizá un poquito al alza el dólar, y quizá le imprime un poquito de miedo a quien invierte más en renta variable en acciones. Entonces, hoy hubieras renovado, hoy con el dólar a 17.50 y la tasa en 26.50, ¿renovabas o pasabas por caja y ibas a buscar los dólares? Yo creo que es, primero la tasa del EVAX, hoy 26.50. Más abajo la tasa de inflación, 21 para este año. Y más abajo la depreciación del dólar que va a estar alrededor del 17, 18%. Así que de acá a fin de año, la tasa de interés en pesos es lo más conveniente. Le va a matar a todo. Le va a matar a todo. Estimado, gracias, ¿eh? Un abrazo muy grande, muy interesante. Señora. Sí, perfecto, muy interesante. Y nos queda un bloquecito más, el bloque de los chismes. Así que quédense ahí que viene el último bloque del timón. Ya volvemos. Manaos, que agradece a toda la población argentina por elegirnos y ubicarnos dentro de las 25 marcas preferidas de Argentina. Seguiremos brindándote la mejor calidad en cada botella. Porque en nuestro ranking, primero estás vos. ¡Vamos, Manaos! Cada caja que abro hace más mío este espacio de 50 metros cuadrados. Un sillón desgastado se mezcla con hallazgos de una casa de antigüedades. Notas de lavanda y vainilla se fusionan en el aire. El departamento 3A dice, este es tu lugar. Independencia. Tenemos una fragancia para eso. Glade. S.C. Johnson. Una compañía familiar. S.C. Johnson. Nuevo Nissan Kicks. Actitud. Busca actitud. Los productos del Isoform tienen muchísimas formas de usarse. Mirá en todos los lugares donde podés aplicarlos. Usá el Isoform discos activos en el inodoro que ayuda a mantenerlo limpio y además al aplicarlo no entras en contacto con los gérmenes. Usá el Isoform en tu hogar. Bueno, muy bien, aquí estamos en el último bloque del timón, mi favorito, para preguntarle a la señora Cecilia Buflé que tenemos o que tiene usted para contarnos antes de irnos. Primero, un chismecito de negocios ahí. Avanza la negociación para la compra de Sancor. ¿Quién es la más avanzada? Fonterra. Una cooperativa láctea, pero que funciona bien. Unos de Nueva Zelanda, los All Black. De Nueva Zelanda. Exacto, la cooperativa láctea más grande del mundo. Hay una canadiense también dando vuelta. Las dos quieren comprar el total de la empresa. Está un poquito trabado hoy porque la cooperativa quiere vender el 80%. ¿Cuánto piden por el total de la empresa? ¿En cuánto se valen? 600 millones de dólares. Dice que ninguno quiere pagar eso. El contexto y la conflictividad y la dificultad en la que está Sancor va a hacer que esa compañía se termine vendiendo por algo que sería poca plata para el activo que es esa marca. Bueno, Beto, siguen allanando sindicatos. Esta vez le tocó al de las estaciones de servicio, miembro del triunvirato de la CGT. Y mano derecha de Luis Berronuevo. Lo planteamos hace un par de semanas atrás. Muchas preocupaciones en el sindicalismo tradicional porque lo que están percibiendo es que lo del Caballo Suárez y la intervención del SOMU no fue algo aislado. Ahora ha comenzado a ser un tema fuerte. Muchos dirán que es de campaña, pero lo concreto que es la primera vez de 1933 a la fecha que el sindicalismo peronista le tiene miedo a un gobierno no justicialista. Mirá vos, realmente. Bueno, y a propósito de impuestos, el presidente dijo nos están matando con los impuestos, pero Mario Quintana de alguna manera dejó entrever que puede haber aumento de impuestos a la actividad financiera. Dijo, se graba la producción. Por lo menos cuestionó la idea. A los Sergio Massa. A los Sergio Massa. Y a los Martín Lustó. Hoy lo anunció en su lanzamiento. No se graba la renta financiera, más impuestos, no era que iba a haber menos impuestos. La más espectacular es que quieren poner impuestos a los alimentos no saludables. O sea, si nos quieren aumentar los impuestos, no nos traten de tarado. No nos digan que es por nuestro bien, auméntenlo directamente. Sí, al azúcar. Más impuestos. El tabaco en el mundo ya lo probó México y muy bien no le fue con la medida y además es un impuesto a alimentos que en definitiva consume la clase más baja. Sí, señor. Bueno, hay reunión justamente de la UIA con, bueno, Marcos Peña, Mario Quintana, Lopetegui, Cabrera, creo que es la semana que viene. La semana que viene. La UIA quiere un acuerdo productivo para después de las elecciones, con los sindicatos, con la dirigencia política, Macri dice uno por uno, que vengan de a uno. De a uno, por supuesto. Ya se nos fue a proponer la política, rebotó, vamos a ver ahora cómo le van los empresarios con la misma propuesta, ¿no? Señora, nos vamos. Nos vamos y nos encontramos la semana que viene, el martes, como todas las semanas acá en Canal 26, a las 10 de la noche, los esperamos en el timón. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!